¿Qué es Ramón Fonseca? Que declaró en el juicio haber visto a Gonzalo pegar a su mujer. Ramón Fonseca se presenta en la comisaría y dice que esas tres personas a las que ha secuestrado morirán si la inspectora Indira Ramos no reabre el caso y encuentra al verdadero asesino de su nuera. Yo creo que es un buen padre porque es capaz de hacer lo que sea necesario para demostrar la inocencia de su hijo en la que cree de manera firme. Bueno, yo siempre he tratado de huir de los tradicionales roles de los policías como el alcoholismo, problemas maritales y por eso cree una policía con un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza que hace que sea insoportable para todos sus compañeros, que tenga unas relaciones muy difíciles con los demás y que la hace una friki a ojos de todos. Y aparte es un personaje que me aporta mucho humor en este tipo de novelas que para mí es necesario porque relajan un poquito la tensión. Bueno, yo creo que en la sociedad actual muchas veces creemos que no hay suficiente justicia, que no se hace suficiente justicia y que los malos muchas veces quedan libres. Entonces yo creo que la ficción es una buena manera para solucionar eso y poder ver cómo los malos pagan por sus crímenes. Yo creo que eso es lo que los lectores de Noir es lo que buscan, ver que los malos pagan y lo que a mí me satisface mucho y me parece muy entretenido hacer como escritor. A mí me encanta que la gente disfrute con mis novelas, pero también me gusta que piensen, que no solo sea un libro que leer y después dejar en la estantería, sino que deje un pozo, algo en lo que pensar. Y en este caso yo lo que quiero es que los lectores se pongan en la situación de los personajes. Si yo a ti te pregunto si tú serías capaz de matar a alguien, tu respuesta probablemente será no, pero si yo consigo que te pongas en la situación de algún personaje, seguramente eso cambie y cree un dilema en ti, un dilema moral. Y eso para mí es lo que yo busco como escritor. Creo que el polar necesita un poquito de humor porque estamos hablando de tramas muy duras, sangre, asesinatos, entonces no humor en las situaciones porque muchas veces no cabe, pero sí, si los personajes tienen un poquito alguna característica humorística, ayuda a rebajar la tensión, como decía antes. Entonces, inspectora Indira Ramos es un personaje sin ser cómico, que aporta mucha comicidad a las situaciones cuando la vemos hacer rarezas con la limpieza y demás, y eso relaja la tensión y ayuda a sobrellevar temas tan duros como los que se tratan en este tipo de novelas.